Tenemos una conexión con Juli porque, bueno, jugamos desde River y nos conocemos mucho y sé que... Ya sabe que cuando estoy perfilado hacia adelante, él tiene que picar. Ya quedaba la pelota para Álvarez. Lo busca Enzo Fernández. Enzo, pegale si te gusta. Enzo, Álvarez, 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 Álvarez... ¡Gooooooool! Hablando de esa conexión, ¿hablabas con Juli que un par de meses antes estaban los dos en River y de pronto estaban ahí representando a Argentina? Le dije cuando entramos la primera vez a la habitación y le di un abrazo y le dije, mirá dónde estamos, ¿no? Mirá si se da todo como queremos. Veníamos hablando también antes del Mundial porque no se sabía todavía la lista y eso. ¿Qué se decían? No, que, bueno, que obviamente que confiábamos en que íbamos a estar y todo, pero, bueno, hablábamos entre nosotros que iba a ser una locura que con 22 años y el, bueno, 21, estar ahí representando al país... ¡Bien, pibes! Para Enzo Fernández, ahora disparo, el balón dispara a Julián... ¡Bien, pibes! ¡Bien, pibes, pibes! ¡Bien, pibes! ¡Bien, pibes! ¡Bien, pibes! ¡El 24, River! ¡River! ¡Marca Julián Álvarez, Polonia 0, Argentina 2! ¡Nuestro, mi chico, lobo! ¡Enzo y Julián Álvarez! ¡Enzo y Julián Álvarez, los chicos de River! ¡Vienen de River, de la mano del muñeco Gallardo! ¡Estos son del muñeco Gallardo! ¡Me muero de alegría! Cumpliendo uno de los sueños, ya solo jugando, y bueno, ahora haberse consagrado, obviamente que es una locura. Y bueno, por suerte se cumplió el sueño que tanto inhalamos.